El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Y de esta manera damos inicio a la reflexión del día de hoy, que lleva como título el poder destructivo de la mentira. A menudo se dice que las mentiras blancas son compasivas, justificándose el decir que son necesarias para alcanzar ciertos fines, pero los mandamientos de Dios son absolutos. No mentirás, es una orden, no una sugerencia, ni una frase puesta a discusión. El tema no es si una mentira es pequeña o es grande. Las mentiras son del diablo. El mundo de la mentira es un mundo de la esclavitud, mientras que la verdad, dice la palabra, nos hará libres. Entonces, ¿vivimos esclavos de una mentira para mantener la apariencia o mentimos para evadir responsabilidades o para quedar bien con alguien? Entonces vamos a ver el tema de hoy, el poder destructivo de la mentira. Y para esto tenemos dos libros que vamos a lecturar. En Proverbios 6, 16 al 17 nos dice seis cosas, aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá, según Proverbios 19, 9. Ante quizás de poder iniciar podemos decir lo siguiente, que la mentira es perjudicial ante Dios y acarrea consecuencias amargas para aquellos que la practican. Desarrollemos el tema. La primera mentira relacionada con los seres humanos fue ejecutada por Satanás en el huerto del Edén y el engaño del diablo fue exitoso porque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, además de otras consecuencias. Jesús nos enseñó que la palabra sí significa sí y su no es decir no. Que debemos hacer lo que decimos, pues sea vuestro hablar sí, 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 no, no. Porque lo que es más de esto, mal procede. Mateo 5, 37. Entonces los hermanos que nos están escuchando quizás pueden decir, ¿y entonces qué son las mentiras? Si dicen que la mentira tiene un poder destructivo, ¿qué son las mentiras? Bueno, la mentira es un pecado y como todo pecado nos aparta de Dios. Las mentiras son esas disqueafirmaciones que hacen que una persona está consciente de que son falsas. O sea, uno dice alguna palabra, pero sabe que está acompañado de falsedad. Y la palabra nos dice en Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, como significado, la mentira es un pecado lleno de falsedad. Y otra cuestión muy importante se preguntarán ustedes. ¿De dónde nace la mentira? La Biblia sostiene que el diablo es el padre de las mentiras. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, también podemos decir que la mentira nace del diablo que es el padre de mentiras, pero también nace de esos sentimientos que no responden a la realidad de los hechos. Al mentir, distorsionamos y negamos la verdad. Y la palabra dice, si ustedes están metidos en esto, no lo practiquen. Mira, pero si tenéis celos amargos y con tensión en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. El Señor nos manda a que no mintamos. ¿Por qué? Porque es de ahí donde nace la mentira de las obras del enemigo. Aquellos que hablan mentira no tienen respaldo de Dios, sino que abren la puerta al enemigo. Siempre está listo para entrar, robar, destruir y matar. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo la primera parte de esta pequeña reflexión acerca de por qué la mentira es considerado que tiene un poder destructivo. Ya conocimos, ya entendimos que la palabra del Señor nos dice que esas mentiras son pecado. ¿De dónde nacen esas mentiras? Y seguimos con la reflexión del día de hoy, hablando de este tema, el poder destructivo de las mentiras. Conocimos que es una mentira, también de dónde procede y cómo debería los cristianos actuar. Ahora sí, vamos a ver el siguiente punto. Propósitos negativos de las mentiras. La Biblia habla en muchas ocasiones del espíritu de mentira, el cual conduce a los hombres a decir mentiras o con diferentes propósitos, pero todos tienen por motivación el egoísmo, pues la persona que miente busca obtener algo. Por ejemplo, el mentiroso dice falsedades para que a veces le tengan lástima o porque quiere que alguien le ayude. El mentiroso exagera o minimiza algo para hacer ver algo malo como algo no tan malo. El mentiroso dice falsedades para manipular a otros y sacar algún provecho. El mentiroso dice falsedad para evitar hacer daño o ser querido a una persona llegada. El mentiroso dice excusas válidas para postergar una decisión o para evitar un castigo. Sin embargo, hermanos, es importante reconocer que las mentiras pueden traer consigo engaño, falsedad, falta de lealtad y desconfianza. Nadie podrá poner tu confianza porque quizás estamos llenos de mentiras. Por eso es importante recordar lo que la palabra dice en Efesios 4, 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad y la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hermanos, no pongamos, quizás, excusas para decir yo miento porque, bueno, tengo un propósito, pero esos propósitos son negativos. No hagamos que la mentira sea para sacar algo, por eso mentimos, por eso hacemos que quizás nos sintamos mal, pero no es verdad. Entonces, no pongamos como excusa de que, no, yo tengo un propósito, yo tengo un fin, por eso miento. Y la palabra dice que todo esto acarrea deslealtad, engaño, falta de confianza. Pero hay tipos de mentiras, ¿no? Y vamos a analizarnos, quizás muchos hemos dicho cuántas cosas o hemos hecho cuántas cosas y hemos pensado que eso no se considera una mentira. Tipos de mentiras. Identifiquemos con estos tipos de mentiras, hermanos, que nos están viendo. La mentira blanca. Busca no dañar a los demás. Ejemplo, decirle a alguien que le queda muy bien el nuevo traje que se ha comprado. Entonces, algunos pueden decir, no, es mentirita blanca, nada más, no quiero hacer daño a nadie, por eso lo digo. Hay otro tipo de mentira llamado mentiras piadosas. Es la que uno usa para salir de alguna situación o simplemente quedar bien con una persona, no quiere herir sus sentimientos. Y hay un ejemplo, ¿no? Quizás alguien nos regala algo y por no hacerlo sentir mal, decimos esta mentirita piadosa, diciéndole me gustó mucho, te lo agradezco, está muy lindo. Entonces, hay que tener cuidado porque esas mentiras que nos destruirán comienzan con eso, con mentiras blanquitas, con mentiras piadosas. Otro punto que es considerado como un tipo de mentira. Promesas rotas. Romper una promesa también puede ser considerado como una mentira. Ecclesiastes 5.4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Hermanos, ¿cuántos de nosotros habremos hecho promesas en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿Has roto alguna vez una promesa, espósito? Creo que sí, creo que sí, ¿no? A veces, humanamente, a veces fracasamos en ese punto, pero es bueno reconocerlo y ponerlo en las manos de Dios. Claro, entonces, hermanos, si ustedes son de los que constantemente rompen sus promesas, a veces caemos en que, no, voy a hacer esto, sí, hermano, estaré ahí, pero al final se nos presenta algo y rompemos esa promesa. Por eso tú decías, cumple lo que prometes. Entonces, promesas rotas también es considerada una mentira. Número cuatro, los rumores. ¿Qué es un rumor? Es una historia o declaración que no está confirmada. Los rumores no ofrecen ninguna certeza de los hechos, pero es difícil de comprobarse y genera cierta duda. Difundir esos rumores, hermanos, puede causar mucha destrucción. Por eso la palabra, había un mandato para los hijos del Señor que no estén andando en eso. En Éxodo 23.1, no admitas falso rumor, no te concederás con el impío para ser testigo. Falso. Cuidado con los rumores porque es considerado también una mentira. Amén. Y también cuidado con las exageraciones. Exageraciones. Que son un tipo de mentira porque las personas que mienten exageran los hechos o transmiten una impresión que excede la verdad. Y muchas personas pasa esto, ¿no? Vimos algo, pero exageramos la manera como lo contamos a la siguiente persona. Claro, y vengo y yo te digo, sabes que no sé, quizás vimos algún accidente o algo, pero la persona que está acostumbrada a mentir exagera. Entonces viene y dice, no, pero pasó esto y aquello y comenzamos a hacer crecer lo que vimos y exageramos los hechos y eso excede a la verdad. Entonces hay que tener cuidado. Quizás somos muy exagerados cuando llevamos noticias. Correcto, ¿no? ¿Y el siguiente? El plagio. Está relacionado con robar o con apropiarse de algo que no es nuestro y que lo presentamos como propio y puede llevar a consecuencias muy serias. Incluso podemos caer en la ley, ¿no? En ser castigados por la ley. Entonces hay que tener cuidado. Hermanos, amigos que quizás están escuchándonos, también hay que evitar el plagio porque también es parte de la mentira. ¿Y qué estamos hablando? Que la mentira es de un poder muy destructivo. Entonces es interesante lo que estamos aprendiendo. Y la pregunta sería, ¿y usted qué tipo de mentira está practicando, hermanito? Hay que ir dejando. Estamos presentando la reflexión de hoy, el poder destructivo de la mentira. Y ahora vamos a ver las consecuencias de la mentira. La mentira tiene consecuencias graves, hermanos, y también lo tiene tanto terrenales, espirituales, amicales. Así es que hay que desecharlas. Pero vamos con la primera consecuencia de esta mentira. Esta primera consecuencia nos dice, te aleja de la comunión con Dios. La mentira nos aleja de la presencia de Dios y de su gracia. En Proverbios 19.5 dice, El falso testigo no quedará sin castigo. El que cuenta mentiras no escapará. Lo que significa que aquellos que mienten no pueden escapar de las consecuencias espirituales de sus oraciones. En Proverbios 12.22, que señala que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento, la veracidad. Es un atributo de Dios y por lo tanto es esencial para mantener una relación cercana con Él. Muy bien, entonces mire esta consecuencia. Te aleja de la comunión con Dios. Pero la otra consecuencia es más fuerte y más dolorosa. Es que un día los mentirosos recibirán condenación. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Apocalipsis 21.8 así lo declara. Pero otra de las consecuencias que también acarrea la mentira es que la mentira nos conduce a vivir un estilo de vida deshonesto, desconfiado. Entonces una mentira nos lleva a otra, creando así un ciclo de engaño, de falsa confianza. Y la Biblia lo dice en Proverbios 25.19. Se compara a confiar en a alguien que miente en tiempos de angustia como un diente roto y un pie dislocado. Es decir, que la confianza en una persona mentirosa ya no es confiable y puede llevar a resultados dolorosos y desastrosos. Y la pregunta sería, ¿usted quiere ser como ese diente roto, como ese pie dislocado por ser un mentiroso? Creo que no. ¿Usted quiere caer en la condenación o dejar de tener comunión con Dios? Creo que no. Entonces hay que evitar esas consecuencias. A modo de conclusión. La mentira puede separarte de Dios y hacerte perder valiosas amistades y relaciones. El mentiroso se engaña a sí mismo, perdiendo respeto, admiración y seguridad. Ahora que conoces todo esto, ten cuidado con las palabras que emites tus labios y no te conviertas en un esclavo de la mentira. La mentira se convierte en un lazo del cual puedes librarte. ¿Cómo lo hago, hermano? He sido un mentirioso todos estos años, confesando tus pecados delante del Señor. Alejándote de las mentiras y manteniendo tu corazón sincero delante del Señor. Y recuerda que mentir te aleja del Señor. No permitas que esas mentiras hagan que tú vivas sin la presencia de Dios, que es lo que siempre nos va a ayudar. Aún estamos a tiempo de enderezar nuestros caminos y hacer siempre lo correcto y andar en la verdad, porque la verdad siempre nos va a hacer libres.